Yo siempre tenía detrás la manía de ser directora de dirigir y bueno llegó un momento en el que yo soy actriz y me veía capa de dirigir a los actores estaba en el CEU y dije bueno tengo cámaras conozco actores que mejor que juntarlo todo y dirigir yo misma un cortometraje y bueno vivir esa experiencia de ser directora. Acudí al programa creadores porque me parece algo chulísimo que tiene el CEU ese poder acceder a todo el material que necesites para tus propios proyectos es algo que realmente vale la pena y siendo alumna del CEU no me lo pensé si pueden darme el material voy a intentarlo y voy a hacer mi proyecto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora aprendí mucho al trabajar los personajes con los actores y de la situación propia que estábamos trabajando y aparte el ponerte con una cámara y grabar a estos actores vivir esa experiencia con ellos nos retroalimentamos muchísimo. Yo creo que como autores como creadores es importante utilizar nuestras herramientas para lanzar un mensaje yo creo que tanto directores como actores somos contadores de historias y nuestro nuestra obligación es transmitir mensajes que caen en la gente y yo si haciendo este cortometraje sensibiliza a una sola persona que habré tenido suficiente y habrá sido muy enriquecedor para mí